¡Hola! Soy Maru de Mi Desenchufe y hoy vengo a traerte un nuevo tutorial. En el tutorial de hoy aprenderemos a hacer un cambiador de viaje. ¡Comenzamos! Para realizar este cambiador de viaje vamos a utilizar tres tipos de telas. Una tela azul claro de piqué, una tela de algodón de impresión digital de Ribes y Casal y una tela de rizo o protector que viene por un lado plástico y por el otro lado tela de rizo o de toalla. Además necesitaremos también guata. Los patrones como siempre estarán en el blog. El primer paso será coger nuestras telas de bolsillos y enfrentar derecho con derecho. Vamos a sujetar con alfileres por este lado y vamos a coser los dos bolsillos de la misma manera. Coseremos por este lado. Costura recta a medio centímetro del borde. Atraque al principio y al final. Quitamos de la máquina y cosemos el segundo bolsillo. quitamos los alfileres. y el siguiente paso del bolsillo es unir esta pieza ahora en esta orilla y vamos a coser por este lado y por este lado. Cuando lleguemos a esta costura vamos a abrir como hemos hecho otras veces para que se quede plana. y ahora cosemos en la máquina. También costura recta y a medio centímetro del borde. quitamos un lado y cosemos ahora el otro lado. De la misma forma cosemos el otro bolsillo. Con los dos bolsillos cosidos le vamos a dar ahora la vuelta. Lo vamos a poner por el derecho. Sacar bien las esquinas. y nos va a quedar por un lado la tela interior que he elegido en este caso el piqué para el interior. y la tela de elefante para la parte de fuera. Sacar bien esta esquina. Y la otra. Cuando ya los tenemos los dos dado la vuelta vamos a hacer un pespunte por esta parte que sería lo que va a ser la boca de nuestro bolsillo. Tanto en este como en este vamos a hacer pespunte recto. No, ya no. Ya no, ya no, ya no. Y ya no. Y ya no. Tanto en este vamos a hacer pespunte recto. Y ya no. Aquí si queréis utilizar algún punto de bordado que tenga vuestra máquina también lo podéis hacer y el siguiente con el pespunte del borde ya hecho vamos a marcar a 6 centímetros del borde superior donde tenemos todavía abierto vamos a poner un alfiler aquí y del otro lado y vamos a llevar el borde este que hemos cosido que sería la boca del bolsillo hasta ese punto ahí sujetamos con alfileres y cerraremos estiramos bien y cerraremos los bolsillos por este lado es decir vamos a coser aquí y aquí sujetar bien con alfileres y el otro lado de la misma manera y vamos a coser bien cerquita del borde comenzando siempre por la boca del bolsillo y recordar hacer el atraque que es la zona donde más se tira y más fuerza se hace cosemos bien cerquita del borde y de la misma manera cosemos el lado contrario también empezando por la parte de arriba quitamos de la máquina y de esta manera ya tendríamos uno de los bolsillos terminado quitamos bien los hilos y tendríamos uno de los bolsillos terminados ahora terminamos el del otro lado y ahora tenemos terminados los dos bolsillos que vamos a reservar para cuando armemos el cambiador en la pieza principal del cambiador yo tengo dos piezas la pieza una pieza más grande de elefantes y una pieza más pequeña con el mismo piqué que he utilizado para el interior de los bolsillos entonces voy a unir estas dos piezas para hacer una sola y voy a sujetar con alfileres derecho con derecho y voy a unir con puntada recta este paso si hacéis una tela entera os lo saltáis cuando ya habéis unido las dos piezas derecho con derecho vamos a quitar los alfileres y vamos a hacer un pespunte abriendo esta costura que hemos hecho recién giramos esta tela hacia arriba y por aquí vamos a hacer un pespunte de esta manera ya tenemos la pieza entera ahora vamos a armar lo que es el cambiador entonces colocamos la pieza grande con el derecho hacia arriba el bolsillo así tal cual lo veis vamos a ponerlo a 18 centímetros del borde superior aquí 18 centímetros veis bien que esté derecho y lo sujetáis con alfileres para que no se mueva a la hora de coser del lado contrario vamos a poner el otro bolsillo con los derechos hacia arriba los derechos son la parte donde está la boca del bolsillo también marcamos a 18 centímetros y lo colocamos y lo sujetamos con los alfileres los alfileres no lo pongáis muy al borde porque vamos a coser ahora por todo el contorno entonces los alfileres en este caso lo único que van a hacer es que el bolsillo no se mueva sujetamos este con el otro y ya no se mueve colocamos por encima de la pieza principal con los bolsillos el rizo la tela de toalla, la parte de la toalla junto con el derecho del cambiador y el plástico hacia arriba la parte impermeable hacia arriba y sobre esta vamos a poner la pieza de guata como dijimos que esta tela es impermeable no la podemos pinchar para que no se hagan agujeritos aquí vamos a utilizar las pinzas como hemos utilizado en otros casos para sujetar y ahora vamos a coser todo el borde dejando un trozo aquí abajo si esta es la parte superior y aquí pusimos los bolsillos en la parte contraria es donde dejamos el hueco para dar la vuelta no os preocupéis porque esta tela de rizo impermeable no tiene ninguna dificultad a la hora de coser se os puede trabar a lo mejor en algún punto pero tenéis que tener mucha paciencia e ir muy despacito y con esto así vamos a la máquina en este caso la referencia que vamos a tomar para coser es el borde del prensatelas con el borde de las telas que vamos cosiendo cuando llegamos a la esquina pinchamos, levantamos el prensatelas, giramos y seguimos cosiendo cuando llegamos al final quitamos de la máquina vamos a cortar las esquinas para poder dar la vuelta el siguiente paso sería recortar el sobrante de guata bien cerquita de la costura teniendo mucho cuidado de no cortar ninguna de las telas esto nos va a evitar que cuando hagamos el pespunte por el lado del derecho tengamos ahí una cosa muy gorda entonces quitáis bien todo el sobrante despacito con mucho cuidado tener cuidado aquí con la parte que está abierta no quitáis demasiado porque si no nos va a pillar cuando hagáis el pespunte y el otro lado por eso si ponéis la guata un poquito más grande tampoco pasa nada y ahora si damos la vuelta por el sitio donde habíamos dejado abierto voy a quitar esto para no engancharlo metemos la mano entre medias y vamos a buscar la punta más alejada y la sacamos recordad que adentro hay alfileres así que ir muy muy despacito vale y ahora que ya tenemos todo afuera vamos colocando primero si queréis quitar los alfileres que sujetaban el bolsillo vale para no engancharlo y ahora si el último y ahora si metéis la mano y vais sacando bien las esquinas si hace falta os ayudáis con la punta de una tijera vale las de abajo también vale y de esta forma vale ya tendríamos dado la vuelta y ahora haríamos un pespunte a todo el borde con el que cerraríamos también bien la parte de abajo vale entonces voy a sujetar esta parte de abajo doblada en su lugar donde tiene que ir y vamos a hacer el pespunte bien cerquita del borde a todo el borde vale aquí en la punta si os hace falta empujar un poquito y ya llegamos al final quitamos de la máquina quitamos de la máquina y ahora nos faltaría colocar los broches para cerrar el cambiador entonces colocamos los bolsillos hacia adentro ahora vamos a colocar los snaps en la parte exterior entonces yo en este caso voy a colocar un cierre con forma de estrella voy a hacer un orificio a un centímetro del borde con el punzón voy a poner la estrella y del otro lado voy a poner la otra parte del broche en color blanco vale cuando está sujeto ahí voy a traer la pinza y lo voy a apretar y así se queda colocado el broche en la otra punta repetimos lo mismo a un centímetro hacemos el agujero colocamos la otra estrella del lado de dentro de color blanco y cerramos con el plier bien sujeto y apretáis bien para que luego no se suelte como hacemos para colocar la parte de dentro de los broches doblamos esta parte hasta abajo de los bolsillos volvemos a doblar y calculamos donde caen estos broches entonces nuestra referencia será por debajo vale y solo pinchamos una capa vale y aquí vamos a poner lo voy a abrir vale del lado de dentro aquí tenemos pinchado del lado de dentro el broche blanco la base y por el lado de fuera voy a colocar de este lado que es azul ponemos la parte azul y con la pinza apretamos el snap ahora ponemos el otro lado volvemos a medir bien y colocamos el otro lado vale voy a abrir para trabajar más cómoda vale por el lado de dentro lo dijimos broche blanco y por el lado de fuera en este caso verde estos broches son muy sencillos de colocar ya tendríamos colocado el cierre vale y ahora en los bolsillos lo que vamos a guardar son de un lado guardaremos uno o dos pañales o tres y del otro lado un paquete de toallitas húmedas vale entonces cerramos hacia adentro doblamos esta parte vale volvemos a doblar y cerramos el cambiador de un lado y por el otro y así tendríamos terminado nuestro cambiador y hasta aquí el tutorial de hoy espero que te haya gustado y lo pongas en práctica te invito a que te suscribas a mi canal y compartas en las redes sociales y y y y y y